Para todos aquellos que están ansiosos, expectantes por conocer cuáles son las perspectivas climáticas para nuestra región, para la próxima campaña de Granos Goresos, los invitamos a que no se muevan de ahí, a que escuchen atentamente al ingeniero Eduardo Sierra, ya que estuvimos conversando con él en el marco de una reunión que realizó AgroSeed con productores de nuestra región. Tenemos el placer de presentar un leve pantallazo de lo que va a ser el clima en la campaña 22-23, con la presencia del ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, especialista en agroquimatología. Lo primero que vamos a empezar a contar es los procesos de cambio climático que están afectando, en general, a Sudamérica y en particular aquí al NOA. Por un lado tenemos algo que se publicita mucho, que es el calentamiento global, pero que en realidad todavía es embrionario. Lo bueno es que se están tomando medidas preventivas para que después ese cambio no nos agarre de prevenidos cuando llegue con mayor intensidad, pero ahora no es lo que está actuando más. El cambio que se produjo en el clima más o menos desde 2007 es que empezamos una fase negativa de la oscilación polar. Esto parece muy técnico, pero ¿qué significa? Que de repente, después de estar ausentes mucho tiempo, volvieron los vientos polares. Los vientos polares se habían retirado después de las temporadas de 1973 y 1975, hablamos casi de hace 50 años, que fueron las últimas temporadas que las heladas llegaron hasta Tucumán, Salta y Jujuy. De hecho, en 1975 entraron hasta el ramal, Salteño-Jujeño, a la zona cañera, Salteña-Jujeña, mataron la caña de azúcar en pie. Fueron temporadas terribles, pero como todos los procesos, no llegan al infinito. Todas esas entradas de aire polar que había habido en la década de 50, 60, 70, de repente cesaron tan abruptamente como habían llegado y tuvimos 30 años que podríamos decir que fueron un óptimo climático, que fueron más o menos de 1976 a 2006, se frenaron las entradas de aire polar, mejoró la lluvia, inviernos menos fríos, veranos menos tórridos. En todos esos 30 años hubo un solo episodio realmente de sequía muy fuerte, que fue la campaña 1988-89, los demás fueron, digamos, de regulares excelentes. Pero en 2007 de repente volvieron los vientos polares, hicieron nevar después de casi 90 años en la capital federal de la República Argentina y empezaron a avanzar hacia el norte. Aquí llegaron en la temporada 2012-13 y hicieron realmente un verdadero desastre esa campaña. Le bajó mucho la producción de maíz, soja y de casi toda la agricultura a gran parte del NOA. Y bueno, después eso fue un primer impacto. Las heladas llegaron al Paraguay, mataron el trigo paraguayo, al Paraguay lo dejaron con mitad de la cosecha. Es decir, un primer impacto muy fuerte. Después se tomaron medidas adaptativas, pero en los años siguientes ha habido una frecuencia grande de episodios de la niña, de entradas de aire polar. O sea que estamos de vuelta en la oscilación en la parte de abajo. Y posiblemente esta parte de abajo se va a alcanzar recién por 2040. Seguimos yendo para abajo en esa oscilación climática. Entonces dentro del escenario que nos da esa oscilación climática que va para abajo, tenemos episodios del niño y de la niña. ¿Y qué es lo que ocurre cuando estamos acá abajo? Las niñas son fuertísimas, los niños son dobles. Cuando estábamos en el óptimo, los niños eran muy fuertes, las niñas eran débiles. Entonces aquí hay que esperar los próximos años una frecuencia de situaciones de regular a severas, ¿verdad? Menos lluvia, inviernos muy fríos, veranos muy tórridos, en la que vamos a tener que volver a aprender a trabajar. ¿Cómo se trabajó en las décadas de 40 y 50? Este planteo es el de un desafío. No es que yo estoy profetizando una catástrofe. Estoy avisando a los profesionales, a los productores, que tenemos que adecuar, reajustar el proceso productivo a este ambiente hacia el cual estamos yendo. Por lo tanto, esta campaña, la 22-23, va a ser un proceso de transición entre las condiciones muy severas que planteó la campaña 21-22 y ya las más cercanas a lo normal que esperamos en la campaña siguiente, la 23-24. Entonces, esta campaña está empezando en condiciones que prácticamente es una continuación de esa niña tan fuerte que hubo que se alió de alguna manera con fuertes vientos polares y era una temporada particularmente perturbada, ¿verdad? Que digamos que perjudicó mucho más al este, o sea, al este de Tucumán y gran parte de Santiago del Estero que al oeste en general en el NOA. Entonces, este proceso que tenemos a lo largo de los próximos meses es que vamos a ir pasando ahora que prácticamente seguimos en la niña hasta que posiblemente sobre abril del año que viene estemos ya en una situación neutral cercana al promedio. Entonces, las cosas van a ir mejorando de a poco, pero todavía vamos a tener algún retraso en la llegada de las lluvias, todavía algunas temperaturas bastante bajas, el verano cálido, aunque no tanto como el año pasado. Una cosa que es interesante aclarar es que no estamos esperando un tercer episodio de la niña, como dicen algunos medios, sino más bien una transición entre el final de la niña, que todavía está más fuerte, y las condiciones ya normales que se van a observar en la campaña siguiente, la 23-24. Y como todos, entonces, los procesos de transición, la campaña 22-23 va a partir de prácticamente, podríamos decir, mala hora en gran parte del país, a estar en el nivel medio, un nivel bueno dentro, digamos, de 6-7 meses. Entre medio va a ir toda una gradación hacia, de malo, hacia bueno, ¿verdad? Que va a haber que saber, digamos, pilotear. Justamente por eso estamos con una compañía que es líder en tecnología, hablándole hoy a los profesionales, ingenieros agrónomos y otros profesionales del agro, como para saber cómo hacerles frente a esta situación de transición que vamos a vivir.